hola bienvenidos a la pastela que vamos a dedicar a ennio yomi y con esto abrimos el capítulo de la escultura en la argentina y vale decir que ennio yomi es un personaje difícil de evaluar en términos de su carrera ya que y este es mi argumento fundamental si bien tiene un comienzo en donde adscribe a ciertos valores modernistas de la vanguardia concretamente el movimiento de arte concreto e invención cuyo principal objetivo si se quiere es el de depurar la forma y digamos quitarle a la forma en tanto autonomía plástica todo ornamento toda relación con cualquier aspecto narrativo y en otras palabras cualquier tipo de vínculo con el texto es decir hay entre los designios del movimiento de arte concreto e invención que surge en 1945 y por ejemplo el constructivismo ruso o europeo hay una relación de analogía bastante importante que en el caso argentino logró cierta autonomía y esto es lo que uno puede reconocerle a estos primeros momentos del movimiento de arte concreto de invención pero que en realidad muy pronto son abandonados en el caso de yomi y esto puede verse directamente en su obra de la década del 70 y el 80 que es la que nos interesa a nosotros explorar a los fines de estas pastelas en donde estamos analizando si se quiere el contexto y la génesis de la crisis del arte argentino que a mi juicio comienzan en la década del 70 de las décadas del 70 del 80 si se quiere el problema que yo encuentro con la obra de ennio yomi es que la crítica lo transforma en una suerte de genio rebelde si se quiere de genio que dedica su vida a adoptar una postura crítica de la escultura lo primero que digo es que en realidad ennio yomi es escultor durante prácticamente una década y media pero no mucho más que eso de su larga carrera ya que después se vuelva se vuelca hacia la instalación y de alguna forma siempre rechaza esta relación necesaria entre la escultura y el volumen y en segundo lugar lo que yo creo es que el problema que tenemos con yomi es una crítica por ejemplo doy como uno de los ejemplos fundamentales el texto que escribe maría jose herrera y elena oliveras para la retrospectiva donde ellas son curadoras de la retrospectiva que tiene lugar en el 2010 en el centro cultural recoleta en la sala cronopios en homenaje a ennio yomi y ahí lo que se formula es que ennio yomi es un artista crítico por excelencia casi un artista filó un escultor filósofo un escultor pensador vamos a ver cómo en realidad esto es una exageración y yo lo que creo es que ennio yomi tiene un pico al que llega en la década del 50 para después caer barranca abajo vertiginosamente mi argumento si se quiere es que ennio yomi es mucho ruido y pocas nueces empezamos los concretos irrumpieron en el panorama plástico argentino hacia el año 1945 queriendo desecharlo anecdótico en la obra de arte y concentrarse los elementos propios del lenguaje plástico depurándolo de cualquier rasgo que expresara la subjetividad del artista de esta primera etapa de su producción son direcciones y continuidad lineal que estamos viendo ambas series están muy bien representadas en el museo de bellas artes en ellas el volumen no existe son sólo líneas de hierro de aluminio de acero inoxidable todos materiales no convencionales para la escultura del momento enfatizando direcciones en el espacio y de alguna forma con esto yomi anula de un soplo la finalidad decorativa los procesos y los materiales de la estructura tradicional de la escultura tradicional en el principio de su carrera yomi apuntó hacia el arte burgués que se refugiaba en la figuración al que consideraba ornamental digamos que si nos hacemos la pregunta de qué es lo que criticaba ennio yomi yomi criticaba esta ornamentación burguesa si bien uno puede argumentar que este estilo concreto seguía los lineamientos del constructivismo soviético y europeo en argentina la fracción siempre fue vista con desconfianza por las políticas culturales del peronismo que bregaron por un figurativismo mucho más de corte digamos suero europeo y si se quiere por un tipo de de paisajismo más más vernáculo y representado como se hacemos por quirófader etcétera con la publicación de la revista arturo en 1944 nace el primer movimiento de arte abstracto de la argentina a esa altura este tipo de arte no se oponía al academicismo francesado que gustaba tanto a los coleccionistas del 900 en la argentina sino que se oponía a la figuración y el simbolismo del surrealismo la proclama de hacer concreta a la pintura y a la escultura tiene que ver con su autonomización en tanto disciplina para iomi y sus compañeros de movimiento la representación debía reducirse a sus unidades elementales líneas puntos y colores que se explorar si bien pretende ser como dice maría josé herrera y la cito a ella una estética de orden matemático racional lo cierto es que el arreglo y ordenamiento de dichas unidades representativas puntos líneas digo yo obedece a un criterio de belleza que los retrotrae nuevamente al ideal burgués es quizá por esto que a pesar de adquirir al humanismo revolucionario socialista alguien como tomás maldonado quien era uno de los pilares del movimiento concreto de invención se casó con una rica heredera y se retiró a un palazzo milanes en donde aún vive y enio iomi terminó abandonando ese proyecto revolucionario también ese abandono del concretismo no fue tan programático como su incorporación hasta un y hasta un crítico tuvo que recordarle que ya hacia 1950 no quedaba mucho de concreto en el arte de iomi el que en mi humilde entender nunca fue lo que él proclamó que fue el crítico aldo pellegrini fue quien le dijo iomi yo no sé por qué estás en el grupo porque vos de concreto no tenés nada yo me entendió que tenía razón y dijo si no hubiera sido escultor me hubiera gustado ser lingera así de libre si bien esto fue celebrado por la prensa y sus contemporáneos uno sigue preguntándose dónde está el espíritu crítico de este artista y cuál es su proyecto es así que durante la década de 50 enio inauguró una segunda etapa las líneas directrices dejaron lugar a planos metálicos que se pliegan y retuercen en formas espiraladas una geometría que se abre a la libertad esto es lo que él planteaba la diferencia entre la una y la otra se va a repetir a partir de 1970 cuando incluya otro tipo de materiales en las obras concretas anteriores a los espirales y yo me delimita mediante una serie de vectores y curvas el espacio que si bien es vacío es incorporado como parte constitutiva de la obra de arte por la base que sostiene al conjunto en su serie de formas continuas su trabajo se vuelve menos constructivo y concreto y mucho más retórico esos firuletes aparecen como los límites del espacio pero también reclaman un lugar en el espacio a través de una retórica de la libertad yo llamaría estas esculturas de yomi la serie betoveniana no por ludwig van beethoven porque hay como una especie de grito retórico de la libertad en estas especies de espirales que dejan de ser constructivos y dejan de ser y dejan de ser concretos la década del 70 concretamente del 72 al 79 comienza a desarrollar la serie de algo le pasó a los cubos allí intenta dar un giro a su carrera volviendo al comienzo pero con un lenguaje más propio de las instalaciones en este punto claramente se ve que yo me entiende el arte concreto y la vanguardia como un factor que limita su capacidad de expresarse esto es evidente en escultura follaje y ruidos que eso no es una escultura y que en palabras de maría josé herrera es una instalación realizada a partir del concepto más lato de lo que es una escultura y que sintonizaba con la perspectiva analítica que se había desarrollado en años recientes en especial con las llamadas estructuras primarias es decir lo que vemos es una serie de cintas constituyendo un cubo esta obra no se incluyó en la muestra de la retrospectiva del recoleta y yo creo que esto es un grave error porque es la la obra que muestra el viraje y que además muestra algo muy importante y es que en yomi salió disparado no sin obvia desesperación a imitar la obra de sol luit sin embargo este salto del modernismo de las vanguardias al post minimalismo conceptualista es un salto que le será muy difícil de sostener en el catálogo de la recoleta helena oliveras dice que yo me es más en una más de una ocasión manifestó su voluntad de abandonar la escultura ya que lo importante para él es ser artista en términos de pensador es decir lo que vemos es que yo me abraza el conceptualismo como una especie de excusa como para poder porque ya no como que no le da más sea un punto que haya con salida como escultor de hecho su modelo sol luit se basa en el reduccionismo lingüístico de fernando saussure el cual diferenciaba los conceptos mentales de las palabras para luit el concepto y las ideas son diferentes el primero implica una dirección general mientras que el segundo es el componente propio del primero a partir de ambas estructuras de pensamiento en el 69 sol luit desarrolla un manifiesto de 35 puntos que sería el fundamento del arte conceptual no sorprende que un par de años más tarde yomi aparezca con sus propios manifiestos y constantemente casi como vamos a ver con estupida vive justificando su obra a partir de manifiestos y textos es aquí donde vemos que el proyecto de yomi pasa de tener que ver con el espacio en sí mismo a transformarse en un programa de constitución del escultor en artista pensador inmerso en un contexto social y acá pasamos a otra etapa totalmente diferente en donde lo que le importa a yomi no es ser escultor sino que en realidad es presentar en términos espaciales objetos que tengan relevancia social y esto de manera retroactiva como vamos a ver política es en esta época en la que comienza a utilizar materiales de desecho para realizar estructuras en las que se combinan lo abyecto con la violencia y la ironía vemos que lejos de la problematización del espacio en tanto vacío delimitado o como moldeado de sus límites a través de la materia a partir de 72 y digamos durante los 70 los materiales devienen en sí mismos portadores de sentido esto va a ser caverne y al arte povera si se quiere pero lo aleja del proyecto de la vanguardia así mismo incorpora muñecos brillantes mezclados con las maderas viejas y los fierros oxidados que se transforman en inequívocos indicadores de una atmósfera siniestra en la que reacciona el clima de época que se vivía en las calles por entonces en el 77 yomi hace la realidad del retiro a la exposición Adiós a una época en la que otra vez da un giro de timón y se despide de todo lo hecho hasta ese momento allí yomi abandona los desarrollos ideales de la geometría para sumergirse en los avatares de lo social en este giro su obra deviene alegórica y desdice todo lo hecho hasta allí María José Herreras dice que el escultor se propone ahora una obra a la altura del hombre que ya no expone los más altos ideales por medio de la alegoría sino la desidia del entorno a través de sus restos esta suerte de humanismo no alegórico es una falacia ya que todo deviene alegórico a partir de este momento y es muy difícil llamarlo escultor ya que sus obras pasan a ser instalaciones dicha exposición consistió en varias de sus obras recientes junto a un cubo de acrílico repleto de basura que recobró del piso de su taller al terminar un día de trabajo es lo que estamos viendo esta suerte de basura del artista resuena esta vez demasiado cerca de la famosa mierda de artista de Manzoni que también estamos viendo y nuevamente lo vuelve a colocar en el derivativo lugar de la copia tras decir que su obra abandona la alegoría María José Herrera dice respecto de esta obra los escombros, los restos de una construcción derruida invadían el interior de los argentinos bajo la dictadura más cruenta que se haya vivido en el 76 sin embargo lo que yo plantearía respecto de esto es que todo esto es tan metafórico y tan alegórico que realmente no hay nada en la obra que nos indique una referencia concreta a la dictadura militar en este sentido si se ve la cuestión en retrospectiva se puede analizar todo en plano de su alegoría política pero esto no es tan obvio tal es así que en su instalación y meditemos del 79 y de ahí en adelante Yomi abandona la escultura para hacer algo que es narrativo, figurativo y se coloca en las antípodas del proyecto modernista de un comienzo si en un principio aceptaba los límites del medio a partir de 1980 renuncia a todo tipo de límite y sus obras se vuelven profundamente mediocres y yo diría publicitarias creo así que esta lectura de Yomi nos permite colocarlo en perspectiva como un escultor con un comienzo de carrera fenomenal que pronto encuentra su techo y cual ícaro cae al vacío para desaparecer como artista nos vemos la semana que viene ¡Gracias! ¡Gracias!